Alabanzas a mi señor, con alegría yo cantaré Alabanzas a mi señor, como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré Como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré Con alegría yo cantaré Alabanzas a mi señor Con alegría yo cantaré Alabanzas a mi señor, como cordero yo saltaré En tu presencia me gozaré Amén Abominables, mira, abominables Mira lo que está diciendo hermano, ocho cosas Que dicen, primero, los cobardes Los incrédulos, los que no creen, será cierto Será así el día que me muere y yo tengo mi ganancia Si no tienes a Cristo, no vas a ningún lugar Para que usted pueda llegar a la presencia de Dios y tal Cielo, tiene que arrepentirte Tiene que aceptar a Cristo como tu único salvador Si quieres entrar a la vida eterna Por eso dice hermano el Apocalipsis Los cobardes, incrédulos, abominables Hechiceros, los que practican la hechicería Los que van, los brujos Los que se pasan los cuyes, el huevo, el ruda, el lube Ese es parte de hechicería Los que van, practican la idolatría Amén Los fornicarios, los que no se casan Así no vamos a vivir, si igualito vivimos Si morimos igual, no, tienes que casarte Porque es un mandamiento de Dios El que no se casa, da un pecado terrible Y dice que un fornicario no puede entrar en los cielos Te arregla tu vida Amén Mira aún teniendo la oportunidad Escuchando la palabra del Señor Quédate, la verdad sería algo triste Y el matrimonio viene de Dios El fornicación fue levantado por Satanás Amén Pues hay mucha gente que dice Vamos, igualito vivimos Los casados viven igual Y nosotros que estamos igualito vivimos Así nos estamos conociendo mejor Si estás conociendo Pero estás pecando contra tu Señor Amén Amén que vive Listo Te dice Gloria a Dios Los fornicarios, hechiceros Y los latas Y todos los mentirosos Y todos los mentirosos Los que entienden No pueden entrar en los cielos Amén Vamos a tocar con la palabra del Señor Vamos a sentirnos a Lucas Capítulo 16 Lucas 16 Lucas 16 ¿Ahí? Lucas 16 Capítulo 16 Marito de falta eso Y que hay muchos Se le consiguen Guay Mira, Julio Lucas 15 15 15 24 Mira hermanos No todo va al cielo Lucas No todo va al cielo 16 Capítulo 16 Verso 23 Mira Murieron los hombres Un hombre rico Y muy humedito Dice que el rico Hacia banquete Cuespades Fiestas Hacia todo Pero para la muerte Hermano Nadie se escapa De la muerte Ni el rico Ni el pobre Ni el pequeño De gran demonio Y morimos todos Pero dice la palabra En el aire Desalzó sus ojos Estando en tormento Y vio lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Entonces Rato José dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta De su dedo en agua Y refleje mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama ¿Qué es lo que estaba Haciendo un hombre rico? Estaba Quemándose ¿Dónde estaba quemándose? En el infierno Él dice Que él pedía auxilio Él decía Padre Abraham Por favor Lázaro que moje La punta de su dedo En agua Y que refleje mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Y mira que Este hombre rico Aún estando en sufrimiento Él no perdió El conocimiento Él se acordaba De sus hermanos Que aún Todavía tenía Cinco hermanos Amén Dice Sigamos Él dice Gloria a Jesús 27 Entonces le dijo Te ruego pues padre Que le envíes a la casa De mi padre Porque tengo Cinco hermanos Para que testifiquen A fin que no vengan ellos También en este lugar De tormento ¿Qué es lo que estaba pidiendo El hombre rico? Porque para él Ya no había salvación Ya no había oportunidad Porque él murió Sin pecado No se arrepintió Y se fue al infierno Pero él tenía Cinco hermanos vivos Y él decía Padre Abraham Por favor Manda a Lázaro Resucítanos Para que vaya A la casa de mi papá Porque tengo Cinco hermanos Por lo menos Por lo menos Ellos que se salven Yo ya que día No tengo oportunidad Porque el rico Ya estaba condenado Por eso les digo Arrepiéntanse Abre tu corazón Cristo te ama Cristo te ama Abre sus corazones Puede ser Este la última oportunidad Que estamos en este mundo Amén Sabemos Hay gente Que sale de casa Pero saben Que hay muchos Que no regresan Se van a trabajar Pero nunca más regresan Nadie tiene una vida Comprada El único Que no puede Regalar Una vida eterna Es Cristo Apocalipsis 21 Dice su palabra Dice Dios Sería su Dios Y ustedes serán Mi pueblo Mis hijos Amén ¿Cuánto quieres decir? Señoras y hermanos Cada noche hermanos Enhorabundo Miidays Nac ¡Gracias! 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 Lucha, 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 por el mundo de la iglesia cae callan Espíritu Santo, no hay 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 callan ¡Gracias! 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 juntando, juntando y lanzando, viviendo la werenza que no estaré. juntando, juntando y lanzando, mirando la werenza que no estaré. ¡Con alegría, cantaré! juntando,どlar suerte a mis sueños. juntando y cantando, cantando y guardando son mis sueños. juntando Y cantando, mirando la werenza que no estaré. Desbastando, desbastando, mirando la vuelta en mi pared Cuando me pasan de fe, hay alegría en mi corazón Desbastando, mirando la vuelta en mi pared Desbastando, mirando la vuelta en mi pared Cuando me pasan de fe, hay alegría en mi pared Cuando me pasan de fe, hay alegría en mi pared Las alabanzas a mi pared Desbastando, mirando la vuelta en mi pared Yo estás cantando y cantando, y yo con la vuelta me gozaré, hoy no te gusta y hacerme, hay alegría en mi corazón. Hoy no te gusta y hacerme, hay alegría en mi corazón. Yo estás cantando y cantando, y yo con la vuelta me gozaré, yo estás cantando y cantando y cantando, y yo con la vuelta me gozaré, hoy no te gusta y hacerme, hay alegría en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. 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 ¡Gracias! 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 mucha Biblia, traemos como cerca de 15 Biblia para poder dar a los hermanos para que puedan estudiar, leer la palabra del Señor pero en el bus se perdió todas las Biblias se perdió el micrófono y se perdió una cosa más que trajimos para la iglesia se perdió más, no sé en dónde la cosa que se bajaron en su paquete y se perdió todo pero creo que Dios va a proveer para más adelante para que todos puedan tener una Biblia por eso que el Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento de su palabra de la verdad actual de su palabra y dice conoceréis la verdad y la verdad os harán libres, hoy van a conocer la verdad vamos al libro de Efesios capítulo 5 verso 11 a 15 Gloria a Dios no tiene Biblia, atento para escuchar Gloria a Dios no sé si en el fondo me escuchan ¿se escuchan claro? Gloria a Dios entonces vamos al libro de Efesios acá hay dos Biblia más que pueden compartir Gloria a Dios pueden compartir más los hermanos que recuerden Gloria a Jesús vamos al libro de Efesios capítulo 5 verso 11 a 15 pero la reverencia de la palabra del Señor todos paraditos y los hermanos y los hermanos y los hermanos soy muy poco hermano de hablar durante tanto tiempo que había que había un paradigma soy un poco de aquello pero entiendo todo normal pero voy a utilizar hermano para aprender aquello ¿a ver? lo hay que se suscribir para la próxima cuando el Señor va a ser lo posible vamos al libro de Efesios capítulo 5 verso 11 a 15 ¿a ver? y hoy que el Señor nos habla a cada uno de nosotros tanto a usted y también a la del Señor a mí ¿a ver? porque la palabra del Señor es para todos porque el Señor es bueno y como Él es bueno siempre Él advierte Él anuncia ante el Señor y dice su palabra te curamos hermanitos paraditos por favor ¿a ver? paraditos la reverencia de la palabra del Señor paraditos hermanitos alaba por tus pies al Señor amén paraditos hermanitos ¿a ver? hay que decir la palabra del Señor no paraditos porque Él es una palabra sangre es una palabra de Dios y que nos habla a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación en excepción de las manitas que están con su bebido eso no puede sentarse vamos hermanos para no tenerlo cansado en el libro de Efesios capítulo 5 verso 11 a 15 dice la palabra del Señor que hemos hecho con el Padre el Hijo el Espíritu Santo y dice la palabra y no y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiérdate tú que duermes y levántate de los muertos y te anulterá Cristo mirad pues con diligencia como anteis no como necio sino como sabios bendito maravilloso Dios de los cielos Padre hermano Padre querido tu bendecencia te damos gracias Señor una vez más en esta noche por darnos esta oportunidad Señor y que tú nos ames a través de tu palabra a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros y que nos ames nuestros corazones y así para poder entender tu palabra y guardar tu palabra hasta tu venida porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia preparada por tus hijos pero igual a ser esta noche Señor háblanos a cada uno de nosotros te pido Padre en el nombre de tu hijo amado Jesucristo y que en esta noche Señor hay la liberación de sanidades milagros personas que estén enfermos que sean sanados Señor esta noche Padre y que en esta noche tú seas Señor el protagonista Señor de este culto amado Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo háblanos a cada uno de nosotros y que en esta noche amado Espíritu Santo admiraron grandes extraordinarios Señor nunca visto Padre y esta noche Señor para que tu pueblo te glorifique que tú eres el Señor y salvador del mundo Padre te damos gracias en el nombre poderoso de tu amor amado Jesucristo amén la gloria sea para el Padre y para el Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios y gloria a Dios el Padre ¿Pueden sentarse? ¿Es que nosotros nos entregamos? ¿Pueden orar? Sí sí ¿Pueden asiento? No entrega pero sí se va a orar eso mira cuando tú te entregas o sea cuando tú te entregas te va a orar tú te va a orar mira a Dios no te va a quitar aquí va a ser la fiesta cuando las compromisas o sea poco poco porque ahorita a la gente tú tampoco no puedes dirigir ahora si hermanos desocupen sus bandidos del corte palmas para el que vive amén para que viva el destino de los siglos sabemos dice su palabra el Señor dice su palabra dormiendo si crees el Señor está en medio de cosas el Señor está aquí amén reverencia con los niños los niños sentaditos por favor comenta para la casa de Dios a ver los niños los tengo mañana tiene que pedir al Señor atentos amén que dice su palabra y que Rosalda dice en el libro de Espíritu capítulo 5 verso 14 dice con lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alucinará Cristo y él dijo hay muchas personas que viven una vida desordenada y que mucha gente hermanos vive por vivir a veces dice no pero vamos a gozar divertirnos mañana viene la muerte y todos sacan la bendita de Dios después de la muerte así empieza una nueva vida por eso el Señor dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alucinará Cristo que es el último de tu Señor que te puede salvar de la claritud que estás pasando que te quiero rescatar de la buena toda una sondenación tan grande de la espera si tú no te asombrales y no vienes a la iglesia Jesús que dice lo cual hay 15 mirad pues con diligencia como lo que es Jesús mirad pues con diligencia como andéis no como inicio sino como sabía pero ahorita sabes hermanos tomar el camino de Cristo tomar el camino de Cristo hermano es un camino de salvación tomar ese camino de seguir a Cristo hermano no cualquier persona toma son hombres y mujeres hombres sabios hombres inteligentes mujeres inteligentes que toman esa decisión de salir al Señor porque saben que después viene su salvación en la vida de poder con mi hermana gloria a Jesús porque toma una decisión hermana de recibir a él como su único salvador y vivir para el Señor digas que entregas no sino que poquillo ya vas entendiendo y si cada uno de nosotros que estamos aquí no estamos por una casualidad hay mucha gente que dice a veces la ciencia américa dice que a veces un ser tampoco una chica no es así sino que la Biblia dice que antes de la fundación del mundo que el Señor nos había predestinado para poder alabar en esta noche y su ser con el Señor que el Señor te apoya en este mundo no es una casualidad que usted está aquí no es una casualidad que usted viva en este mundo que usted viva del Señor que te apoya en este mundo para que usted sirva al Señor agrave al Señor viva para el Señor y te apoya y te apoya por el Señor y con una virtud no pida no pida no pida no pida sino pida para el Cristo que ahorita se le repite porque sabes que Dios te va a pedir tu gusto te va a pedir por todos los días de tu vida que usted está viviendo en este mundo y está con una virtud y gana de salir por eso el Señor lo que quiere es que sus pueblos vengan a Él y se arrepientan y empiecen a buscar el camino de la salvación el camino de Cristo para poder alcanzar la vida y vivir para siempre vamos a el libro de Mateo capítulo 24 versículo o seguir la palabra de Dios gloria a Jesús si no es necesario que tú entreges hoy no entreges el libro de San Mateo un año medio año vende que tú danza entonces me va a dar ganas de entregar y decir sabes que Señor San Mateo que es el primer que yo que me toca con tu entonces ahí va a decir gloria a Jesús porque Él me entrega mi hermano Él está aquí mi hermana está dos años pero yo recién estoy dos años me imagino todo yo antes 24-44 dice mi hermana dice la palabra del Señor por tanto también vosotros que estáis preparados porque el Hijo de no preverdad a la hora que no vencés dice por lo tanto también vosotros que estáis preparados porque el Hijo de no preverdad a la hora que no vencés pero se lo puede se lo puede alguien yo parecía que alguien no me dejaba entrar Jesús cuando vino a este mundo el vino le hizo su palabra y su palabra le dio el Evangelio el dijo y predica el Evangelio a toda esa creatura el que creyere fuere bautizado será salvo para poder entrar en el mundo de los siglos y existir en el siglo entonces el que creyere fuere bautizado será el salvo pero más el que no creyere será condenado el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 dice la palabra de tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo un Vigilio para que todo a quien que cree en él no se pierda la vida eternamente para que viva el Señor en este mundo el Señor en este mundo para salvarnos porque hay un lugar en un peligro ese peligro es la condenación esa condenación hermano es llamado el infierno no quiere que tú vengas no quiere que tú alabas al silencio pero el Espíritu Santo el infierno es un lugar de tormento es un lugar cartera es un lugar hermano de llama que nunca se apaga es un huevo recuerda que Dios nos preparó el infierno para tu creación Dios Dios preparó eso para Satanás y sus amigas pero más Satanás no quiere ese todo ese lugar sino el quiere y va a salir a su interacción de Dios eso con todo de Dios ¿ven? díganle lo que está en tu postado díganle que es un lugar díganle hermano díganle a tu postado y a Cristo Rosario que se ha caído que que la oportunidad de Dios para salvar Dios pasó mañana nosotros díganle lo que Cristo te ama porque la oportunidad es grande que el Señor nos da es un regalo es grande que el Señor nos da sabiendo no es lo que somos pecadores pero él no quiere persona que va a volver a hacer eso para que venga no importa quien lo has hecho pero lo tienes que Dios esa persona ya va orando todos los días todos los días sencillos reconocer que es un despegador seguro reconocer a Cristo como único y sabrón imagínate como él dice ven muy fuerte cuando hace el Señor todo el Señor y dice Mateo 24 vueltas dice cuando cuando tanto también por si no estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no vencéis Cristo viene pronto por su iglesia Cristo viene pronto por sus hijos por todos los aquellos que sus hijos que nos esperan a él sus hijos que se afastaron del pecado y que las recibieron a él como su único salvador y perseverar los caminos del Señor que los avanzará por la bendición y esa bendición la manera que va a ser la salvación la vida y el Señor dice el punto del Señor lo que vas a decir no es necesario que tú entres el día no te va a nacer de ti mismo el segundo día vas a pensar sabes que ya yo nadie sabe nadie sabe que la hora que el día solamente sabe el papá Dios o sea con alegría con gozo porque nadie no te va a obligar nadie no lo pero si todo este tiempo ya está yo te digo pasa mañana nosotros vamos y ya nos vamos el tiempo de la lección de la misericordia de la misericordia de la misericordia de la misericordia no es español nadie sabe lo que el día de la hora solamente es padre pero sabemos las señales de su vida se están cumpliendo que no se ven hay terremotos catástrofes crisis económicas enfermedades que están pasando a prudas de remotos de remotos de mierda que hay tantas cosas que están pasando que es un antiguo que Dios está anunciando porque viene el tiempo por el que te caen y te libera por el que te ha caído ahí todas las cosas que están que están pasando no es una casualidad entonces eso y ellos ya están liberando es un malduncio para que usted se prepare para que usted no se quede sino cuando suene la trompeta de Dios usted se puede ir con el Señor ven y dice la palabra del Señor hay rumores de guerra y la iglesia aquí es lo que está pasando hermano hay iglesias cristianas que están perseguidas hay iglesias cristianas por lo menos aquí platicamos con toda autoridad con toda facilidad pero en otros países están cerrando la iglesia los cristianos que van a adorar a adorar al Señor están siendo quemados y perseguidos y nosotros nosotros tenemos la oportunidad de adorar al Señor con toda la libertad porque nadie vive quieren ver los muestras pero en otros países cuando dame el pepino el mal que va a pasar el mal pepino la que lleva a Lima no, no ¿por qué estás? tiene lo que está levantando está levantando sin esa forma sacas ahí 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 yo lo voy a poner subir de repente todo está bajo su ignorancia bajo su pecado se puede para que salga de infierno ese ratito y esa foto esa foto que se la lleva por allá todos los días con la hora 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 y esa foto mira acuérdate yo te digo porque entonces tú vas a decir la palabra al Señor sí o no en briegos en briegos mañana voy a decir para ir atrás para aquí en briegos capítulo 12 verso 14 16 mira lo que dice la palabra vamos en briegos capítulo 12 verso 14 y 16 dice la palabra del Señor seguir la paz por todos y sin la santidad la cual nadie verá así y como dicen todos que mueren y todos van al cielo entonces dos carneros creo como dicen si la pinta es en los horarios no todos en la tarde de repente vamos a decir que lo que no puede ser no puede ser no puede ser mi hermana la salvación la salvación de los siglos de los siglos de los siglos que nunca tienen fin ese es el carajo más grande que el Señor te da pero quizás muchas personas van a decir pero si yo me vuelo todo termina ahí no va a haber una resurrección va a haber una resurrección lo que dice su palabra el Señor ¿saben por qué? a veces el ser humano vive una vida de ignorancia porque no ve esta Biblia es lo que tiene el Papa lo que tiene el Sipiario lo que tiene todos los sacerdotes los curas esta es la Biblia pero si no que ellos nunca predican la verdad porque saben que el pueblo va a despertar y van a dejar la iglesia vacías saben que el pueblo va a empezar a escuchar la palabra y va a dejar el pecado por eso que ellos nunca predican la verdad ¿saben? y te predican del amor te predican del amor te predican pero no te predican de arrepentimiento del pecado del infierno ¿por qué? ¿por qué te predicamos de otra forma? porque les amamos porque quiero que usted sea salva yo quiero que usted sea salvo que quiero que usted diga para siempre en la presencia del Señor amén gloria de Jesús en cuanto a la palabra del Señor gloria de Jesús vamos Mateo 25 10 en el libro de Mateo 25 10 dice mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta ¿qué quiere decir eso hermano? el Señor habló a través de las palabras y el Señor dijo había 10 vírgenes las 5 vírgenes serán prudentes y las 5 vírgenes eran insensatas a más de 10 totalidad pero dice que las prudentes se preocuparon por su salvación las prudentes empezaron a vigilar las prudentes empezaron a preocuparse y las prudentes que hicieron dice que llenaron sus lámparas estaba lleno de aceite pero las 5 insensatas y quiere decir de ellas dijeron todavía falta que le digan sí vamos a seguir divertiéndonos bailando sigamos así como qué como queramos cuando el día que morimos pues los pesados viejos pero dice que el Señor viene en el momento menos pensado y las que estaban yendo sus lámparas dicen que ellos se encuentran a la pauta y se salieron a la puerta ¿qué quiere decir eso? la lámpara es tu cuerpo la lámpara es tu cuerpo él dice que el aceite es el Espíritu Santo el aceite es el Espíritu Santo donde muere el Espíritu Santo en tu corazón Apocalipsis capítulo 3 verso 20 ¿está bien? vamos a Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 verso 20 Gloria a Dios vamos a Apocalipsis capítulo 3 verso 20 el Señor nos pedían como perros y gatos pero más Cristo les ha cambiado les ha transformado ahora vive glorificando a Cristo Jesús el Señor el Señor que Dios nos apocalipsis en tu corazón y 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 en tu corazón oremos hermanos ore habla al Señor cuenta tu problema lleva dos días a mí no me dieron nada dice la palabra el Señor que hoy no se ingresa el Señor también de vosotros cuéntale cierra tus ojos cierra tus ojos diga Señor Dios un tiempo tanto tiempo este es el dolor este es el problema mi familia el esposo el tipo tantos problemas que hay cuéntale si hay personas que están oprimidas o empujadas o empujadas pero toda esa cadena se tiene que romper en el nombre de Jesús solamente cuando creen cree abre tu corazón hoy esta noche se me va a dormir en el nombre de Jesús amén oremos amado bendito Dios del cielo cierra tus ojos solo cierra tus ojos y pide en el Señor amado bendito Dios maravilloso creador del cielo y de la tierra que dice tu palabra Señor de los lejos y tres tú estás de inmediato en vosotros amado Cristo bendito Dios ahora ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ahora más 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay un poder en el nombre de Jesús hay un poder en el nombre de Jesús hay un poder en el nombre de Jesús está en el nombre de Jesús hay un poder en el nombre de Jesús Espíritu Santo, vive, vive, todo maldición se va, 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 hay poder en nombre de Jesús, hay poder en nombre de Jesús, todo maldición, ahora se rompe, se rompe, se rompe ahora en nombre de Jesús, Santo Rey, Santo Rey, para el unicamiento depende de tu vida, solo levanta tus manos, levanta tus manos, Espíritu Santo. Santo Rey, 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 Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo opere, quema Dios quema Jesús y ve, y ve, y ve hay poder no de Dios con la energía, se va, quema Jesús está gritando de Dios, está gritando grita, deja fuerte, fuerte hay poder no de Jesús hay poder no de Jesús hay poder no de Jesús y ve, y ve, y ve y levantó, y ve, y ve y levantó el poder de Jesús y esto es por su padre y está gritando de Dios y ahora se desaparece y en el nombre de Jesús sácaro de Dios y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús puede ser inquirino y no se pueden ser porque el número de Jesús es importante Gracias. 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 ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Gracias. 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 Bendito Dios amado, bendito Dios poderoso, Padre, Señor, Señor, tú eres el médico, Señor, ahora. Espere tu santo, tócalo, Señor, libertad, tú eres el médico, Señor, ahora, libera y sana de todo su dolencia, de todo mal, se va, en el nombre de Jesús, 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 ahora, no tengas miedo, es un hermano que te va a coger, no te preocupes, no te preocupes, solamente piensas en el Señor, vete sana a tu casa, Espíritu Santo, adora que después el Señor hace un tremendo mirar en tu vida, Espíritu Santo, pero, ahora, en el nombre de Jesús, satúralos, satúralos, más, 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 más en el nombre de Jesús, ahora, libera, libera, libera de todo, de todo, de todo. De todo, ahí va, recibe, recibe, más en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora, esta noche, tocándonos, Señor, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, quema, Jesús, hay poder en tu sangre, hay poder en tu sangre, que toda la muerte me produce un cabal, hoy sale esta mujer, Señor, de todo, de todo su dolencia, de todo mal, Señor, ahora, Padre, nos da el prendo de esta vida, y que esta vida, Señor, sea libre, Señor, por el poder de tu santo nombre, Señor, hoy confirma la bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libera, 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 libera en el nombre de Jesús en el nombre impoderoso de nuestro presión para Dios, Dios de los cielos que sea Señor, Señor de todos los cielos que podamos entender que todos los leyes de todos los malos sea el nombre de Jesús hoy y esta noche en el nombre de Dios bendito y poderoso de los cielos para que pide Señor que tú seas bendito y poderoso que sean tus manos Padre bendito porque dice tus palabras Señor sobre los pongamos las manos sobre los entornos hoy Padre bendito sea libre de todo Señor en el nombre de Dios amable no quita toda la cariña y todo el mal todo el mal solo Dios para Dios sea en el nombre de Dios y todo el mal y todo el mal no quita la cariña y todo el mal y todo el mal es grave espera su salta ahora se retira rompe se va se va Jesús te venció muriendo en la cruz si o no si o no te venció muriendo en la cruz ahora con toda la autoridad de Cristo dice su palabra en mi nombre echarán fuera de muertos sale esta vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús suelta ahora en el nombre de Cristo Jesús amén amén ayúdame a ver, a ver levanta hermano levanta estás libre ahora estás libre estás libre mami estás libre te toques un otro en conmigo queridos hombres hasta las tardes Jesús te derrotó en la cruz del canario te derrotó muriendo en la cruz del canario ahora en esta hora por el poder de su santo nombre de su palabra hoy en esta vida te echo fuera te echo fuera te echo fuera te echo fuera estás gritando que nunca vuelva más nunca vuelva más nunca más nunca más ahora nunca más ahora nunca más nunca más brujería y hechicería ahora de esta vida te vas donde te va a dar ahí mismo te vas ahí mismo te vas ahí mismo te vas ahora déjala libre déjala libre déjala libre déjala libre ahora Dios ya es lo que no viene Jesús de Nazaret dice tu palabra por tu palabra Señor Jesús dice tu palabra y mi nombre de su santo nombre de Dios calma en la cruz de Jesús calma en la cruz de Jesús ahora 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 libre te lo ve el Padre y el Espíritu Santo libre libre te vas te vas ya te vas ya 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 te vas te vas en nombre de Jesús en nombre de Jesús en el 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 nombre de Cristo Jesús ahora te vas estás en el nombre yo no puedo decir nada la mujer perteneja a Jesús ahora satúrra el Espíritu Santo satúrra 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 Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, dígame, ¿qué ha pasado? Ahora, en el nombre de Jesús, amén, dígame, ¿qué ha pasado? Ahora, en el nombre de Jesús, amén, dígame, ¿qué ha pasado? No es una gran humanidad, usted vino a este mundo, usted vino a este mundo, para que usted sirva al Señor, alaba al Señor, viva para el Señor, y te vuelvo por tu Señor, y cuando nunca que tú vivas, no viva por vivir, sino viva para Cristo, para que Cristo se glorifica tu vida. Porque sabes, que Dios te va a pedir todo, todo, te va a pedir cuenta, por todos los días de tu vida, que usted está viviendo en este mundo. Vamos a dar cuenta a Dios. Porque eso es, el Señor, lo que quiere es que sus pueblos vengan a Él, y se arrepientan, y empiezan a buscar el camino, la salvación, el camino que es digno, para poder alcanzar la vida eterna, y vivir en esta ruta con Él, para siempre. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44, gloria a Jesús. Mateo 24, versículo 24, gloria a Jesús. San Mateo 24, versículo 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 24. Dice la palabra del Señor, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo de Dios, ¿a dónde vendrá? A la hora que no, 26. Dice, cuando tanto, también vosotros estáis preparados. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. 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 vino a este mundo, a su pueblo por siempre, recordó, gracias hermano, Dios te va a bendecir más en tu vida, de igual manera, así hermano, hermanas, Jacinta también bendecirá, gracias hermanos, hermanitas, te agradezco, hermanos, Dios te va a bendecir tu vida, hermanos, en tu vida, hermano Cesario, gracias hermano Cesario, te agradezco, estoy contento, para, tal vez hermanos, yo cuando Dios te toque, hermanos, este, hermano Pastor, cuando toque, te toque las manos, puedes regalar, tal vez hermanos, Dios mediante teclado, hermanos, bueno, hermanos, por Dios es posible, hermanos, para Dios, Dios hermano, tal vez, fallando, hermanos a hablar, tal vez, no, a disculpas hermanos, hermanos, en mis hermanos, gracias hermana, voy a pasar a mi esposa, para que ahora, amén, hermanos. Amén, hermanos, aquí estamos todos congregados, yo me siento contento y alegre por estar acá y con todo este pueblo de Júpila y le servir también para que vengan todos para estar unidos para ser como un hermano todos y también me agradezco primeramente del Señor a tocar los corazones de todos ustedes y gracias por hermano Pastor que ha venido hermano Cesario me agradezco bastante que el Señor haya traído a este pueblo también vamos vamos a estar pidiendo rogando al Señor que toques corazón para el año que regrese gracias acá a nuestra hermana hermana Jacinta también hermana Elisba me agradezco bastante por sus apoyos a mi hermano Cesario a su esposa Cesario y que ha apoyado acá para adelante gracias que ha tocado su corazón y en bancas también y Nacidas gracias que ha traído una que toque su corazón que es un tema también gracias por sus apoyos Dios cuando toca su corazón cualquier cosa nos apoyará más para esta iglesia y gracias hermanos le agradezco bastante todos estamos muy agradecidos contentos que por haber obtenido el apoyo de nuestros hermanos que nuestras hermanas que han venido de Lima nuestra hermana Elisba nuestro hermano Hermes y nuestra hermana Jacinta han hecho un viaje y que su esposa de la madre misma nos ha regalado donado cuantos y muchas cosas y muchísimas bancas entonces hermanos de ese gusto estamos muy agradecidos el próximo saque más otras cosas nos va a estar ampliando hermanos hermanos entonces oremos por esta pareja oremos por este huerto y oremos por su trabajo y Dios mismo y estén bendiciendo a ver hermanos entonces hermanos de ese gusto de ese tan cariño que nos tiene vamos a hacer tres glorias al Señor al Padre al Hijo al Espí Santo gloria a Dios gloria a Dios gracias Espíritu Santo por todos tus maravillas que has hecho esta noche Señor por liberar cuantas almas Señor gracias te doy bendito Dios bendito Padre por usar tanto a tu siervo Señor gracias Padre Santo por tocar cada uno de tus hijas Señor por cada uno de tus hijos Dios mío bendito Dios ojalá que sigas tocando tú Señor porque para ti no hay nada imposible bendito Dios sigo utilizando a tu siervo Padre Santo lo que está aquí Señor porque tú pones a tu ángel Señor gloria a Dios a tus siervos que están luchando en este lugar Señor bendice Padre Santo bendice grandemente Señor dale fuerza dale más poder Señor más enseñanza más sabiduría de repente de repente el Señor nos prepara para retornar nuevamente a nuestro pueblo hermanos no decimos cuando hermanos pero el Señor preparará hermanos amén ya he venido tres años seguidos hermanos pero no porque me quiero pasear hermanos no porque quiero algo hermanos no hermanos gracias a Dios Dios me bendice y nos bendice entonces no vengo a buscar nada pero vengo por mi Cristo hermanos son tres años seguidos hermanos primer año la encontré en su casa con el hermano Marcos y le dije hermanos esto lo haciéndolo lo estoy dando hermanos a los días apláñense todos el año pasado venimos hermanos ustedes saben esto lo cuesta traen un poco de sillas traen unas cositas traen unas cositas que más que está ahí ahora está ahora hermanos esta vez que venimos ahí está el equipo yo sé que les va a servir hermanos gloria a Dios le va a servir ahí estamos traídos las sillas ahí de dentro aparatitos que hemos traído buenos manos hemos traído también Biblias pero lamentablemente hasta no sé que yo nos robaron hermanos pero no se preocupe hermanos te comprometo que les voy a mandar les voy a mandar la Biblia lo que fue de acá yo ya sé que cosa va a hacer hermanos y les voy a mandar pero ya también digo gracias a Dios que el Señor prepare para el retorno nuevamente hermanos amén que el Señor lo utilizó bastante hermanos entonces busquen a Dios hermanos no pierden tiempo no digan mejor que pase un mes o que pase un año o que yo tengo que hacer esta fiesta por eso no me entrego no digan hermanos busquen a Dios después dejen ir un lado eso que digan no que el santo me llaman no te llaman hermanos ese es un engaño del diablo Cristo los llama Cristo quiere que nos preparemos y mañana vamos a gozarnos mucho más que un día hermanos amén gracias 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 gracias